¿Puedo sacarme de casa un toque para amarrarme bien el cabello? Pues no pasa nada Ahorita ha entrado viento y tenemos que salir en una, Benito Vamos, hay viento, listo, Jackie, ¿no? Sí, Jackie ¡Corre, Jacqueline! ¡Eso! ¡Excelente, quédate! ¡Corre, corre, corre! ¡Muy bien, manos arriba! ¿Te llamaron diciendo del viento? Ahí, ahí lo sale ¿Ya, ya, ok? ¿Te llamaron diciendo algo del viento? No, nada, yo, le dije, me caerle, me agarramos ese No, no, veí, me rozé, me saca Andy ¡Ah, ya, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Estás inspirado! ¡No! ¡Qué canta ahí! jacqueline